Tal vez usted es uno de ellos, más de 27 mil personas que son miembros de asociaciones solidaristas estarían perdiendo alrededor de 300 mil colones cada uno con el desfalco que hubo en el caso Aldez Alfonso Hernández. Habló con una de las afectadas y nos trae un reporte esta noche. Buenas noches, Alfonso. Michael, ¿qué tal? Gusto en saludarlo a usted, a los amigos televidentes. Pues así es, recordemos que este caso cumple tres años y bueno, todavía no hay necesariamente una pieza de acusación contra algunos de los principales señalados y lo más relevante que tenemos es la acusación contra toda la cúpula de la Superintendencia General de Valores, como es el caso de la SUGEVAL. ¿Qué nos dicen algunos de los afectados o una de las afectadas por este sonado caso de corrupción? Vamos a ver la nota que preparamos a continuación. Flora Fernández Zamón lleva más de tres años en una lucha constante porque el caso Aldeza no muere en el olvido y con él, las más de 30 mil personas afectadas que perdieron hasta 222 millones de dólares. La reciente acusación del Ministerio Público contra la cúpula de la Superintendencia General de Valores es algo que Fernández califica como cortina de humo y atolillo con el dedo. Lo que realmente pasó que es que hay más de 500 personas físicas, jurídicas y 27 mil 550 trabajadores solidaristas, muchos de ellos que ni siquiera se han enterado que son víctimas de Aldeza, porque la dirigencia ha venido ocultando esa información, toda esa gente no fue SUGEVAL quien les quitó el dinero, fue Aldeza. Entonces, con esta cortina de humo que lanzaron, SUGEVAL, a mí no me ha tocado un céntimo. María Lucía Fernández, la superintendente, faltó a su deber, hay un incumplimiento de deberes. Y aquí voy a hacer un paréntesis, viene el Poder Judicial a hablar de incumplimiento de deberes, y es el primero que ha incumplido en un proceso. ¿Quiénes son los miembros de SUGEVAL, ahora involucrados en uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años? María Lucía Fernández es la superintendente actual. Isaac Castro Esquivel era el intendente en el periodo de investigación. Luis González Aguilar, director de la División de Asesoría Jurídica. Rodrigo Segura Cano, director de Supervisión de Fondos y Emisores. Carla Arias Hernández, directora de Supervisión del Mercado de Valores. Y Patricia Mora Solís, directora del Departamento de Oferta Pública de Valores. La sospecha de doña Flora es que pudo darse la casualidad que autoridades políticas no quisieron si investigara las irregularidades de Aldesa. Efectivamente, hay una falla por parte de la supervisión, pero también hay que tomar en cuenta que en CONACIF, que es el nivel más alto, el que está encima de la SUGEVAL, estaba Luis Carlos Delgado Murillo, que es concuño de Oscar y de Javier Chávez. Entonces, aquí pareciera que también habían autoridades políticas superiores que estaban metidas en esta danza. Juan Carlos Castro, economista con experiencia en gestiones de bolsa, explica cuál fue el error que ahora tiene a la cúpula de SUGEVAL en la mira de la Fiscalía. Yo siento que tal vez la SUGEVAL fue un poco permisiva, en que no era secreto de nadie, que había una empresa de Aldesa que estaba captando dinero, y eso, cuando pasa de 50 inversionistas, eso debe ser una oferta pública que sí es supervisada por SUGEVAL. Y en este caso, como nos dimos cuenta después por el gran número de clientes que perdieron dinero, pues sí se le ofreció a más de 50 clientes y nunca fue registrado con SUGEVAL. El problema que siento que hay ahí es, primero, el inversionista. El inversionista lo está llamando su corredor de bolsa de Aldesa, desde el número de teléfono de Aldesa, y si bien no está claro qué tanto se les explica que es una empresa externa a la supervisada, claramente el inversionista se siente tranquilo porque se siente cobijado bajo la cobija del puesto de bolsa que ya conoce. No obstante, acá el gran detalle sigue siendo que, tres años, cuatro meses y diez días después, la acusación es apenas un paso que no garantiza una administración de justicia efectiva hacia los afectados, mientras las instalaciones de Aldesa, igual que el tiempo, corren sin clemencia. Nada hacemos con una solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, si en realidad luego en un juicio nos vamos a dar cuenta que la investigación era pobre, no solo duró más de tres años o el tiempo excesivo que duró, sino que nos vamos a dar cuenta luego de que la investigación fue una mala investigación y que gracias a eso y a la mínima duda, más de una persona que fue y es responsable por más de un hecho delictivo y vaya a quedar totalmente impune. Javier Chávez, uno de los principales acusados por el caso, sigue con medidas cautelares de firma en el juzgado cada 15 días y prohibición de salida del país. El caso podría llegar a prescribir en un lapso mayor a poco más de un año. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Michael, amigos televidentes, varias líneas importantes en este caso. Recordemos, número uno, Warner Molina es el mejor calificado para asumir de forma titular la Fiscalía General de la República, un proceso que está pendiente de ser nombrado por la Corte Plena. Número dos, solamente un fiscal de la Fiscalía de Asuntos Económicos está llevando este pesado caso de corrupción. Recordemos que son más de 200 millones de dólares, uno de los más grandes en montos de los que se han destapado en los últimos años. Número tres, falta un año aproximadamente y este caso podría prescribir. Número cuatro, habrá que esperar si efectivamente el proceso de investigación es lo suficientemente sólido para que se administre la justicia. Y número cinco, son 27 mil personas que perdieron dinero de esta administración fraudulenta que se cree hubo en la Corporación Financiera Aldesa. Alfonso, de esos cinco temas que usted enlistó me preocupan mucho dos y me llaman mucho la atención. Uno, porque es solo un fiscal investigando un caso y un expediente tan grueso sabiendo de que estamos contra el tiempo. Número uno, eso llama poderosamente la atención. Otros procesos de casos de supuesta corrupción o incluso de estafas tienen muchísimo más personal asignado a eso. Pero número dos, ¿será que ya esas asociaciones solidaristas le comunicaron a estas 27 mil 500 personas que tienen una pérdida en sus ahorros de aproximadamente 300 mil colones? Porque si no, estarían ocultando información vital que todos los asociados tienen que saber, no ahora, sino de hace dos o tres años cuando se ejecutó esta situación o cuando se dio a la luz esta situación. Michael, lo referente al fiscal es uno de los temas que efectivamente el Ministerio Público, incluso la Corte Plena, debe de explicaciones a la sociedad costarricense como en todo. Y decía doña Flora que lamentablemente la cúpula solidarista de nuestro país ha mantenido un silencio bastante sospechoso sobre este tema. Y mucha gente efectivamente lamentablemente no sabe que es uno de los tantos afectados con este caso de Aldez. Bueno, si usted es miembro de una asociación solidarista es mejor que empiece de una vez a hacer las consultas correspondientes porque sus ahorros podrían estar en riesgo. Gracias Alfonso por este reporte. Muy buenas noches. Con mucho gusto, muy buenas noches.